El primer hecho lamentable se produjo el sábado 8 de mayo, minutos después de las 4 de la tarde, en San Pedro de Pérez Celedón. Una mujer identificada como de apellido Altamirano, de 48 años de edad, falleció luego de ser atropellada por un camión. Se conoció que Altamirano era vecina de la localidad y laboraba en un centro educativo en la misma zona. El segundo accidente con fallecido en escena se produjo este domingo 9 de mayo en Santa Marta, en Buenos Aires, de Punta Arenas, sobre la carretera Interamericana Sur. Un hombre identificado como de apellido Blanco, de 25 años de edad, falleció tras chocar la motocicleta que conducía contra un carro. Con estos dos fallecidos, son 14 personas las que perdieron la vida en lo que va de este 2021 aquí en la región brunca. Tres en Pérez Celedón, tres en Buenos Aires, una en Osa y siete entre Cotobrús, Corredores y Golfito. Estos casos quedaron bajo investigación de OIJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!